No, la verdad que no. Creo que es una hora al día lo que le conceden a las mujeres. Seguro no estoy. Creo que los de la ley de dependencia te dan ayuda en el trabajo. La verdad es que también tengo mis dudas. Me siento en instituciones como esta, pero tampoco estoy expresamente un poco. No, tampoco.